Te voy a mostrar aquí la idea número 2 de cómo tejer y unir estos hexágonos. Y vamos a tomar aquí este amarillo maíz y verde mujo, vamos a enfrentar revés con revés en este caso, ahí buscamos uno de los laterales, aquí, así. Y vamos a tejer, dejamos esta hebra, buscamos de los 6 piquitos, vamos a entrar en un par de ellos, aquí. Y esta hebra la vamos a pasar por este lugar. Hacemos 2 cadenitas con ambas hebras, 1 para ajustar y 2. Y vamos a ir tejiendo de modo que tomamos una cadena de cada lado, en este caso vamos a tomar esta, y esta de esta vareta, que la vemos sobre este lado, si, de acá, no de acá. Entramos, sacamos lazada y hacemos un medio punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí nos encontramos con los piquitos, pues vamos a tejer aquí un medio punto. Pero, en este caso, voy a tomar otro hexágono, fíjense que no he cerrado el medio punto. Busco el piquito, paso la hebra y ahí sí, cierro todo junto. Hemos unido estos dos, y ahora vamos a unir este. ¡Gracias! y aquí tendríamos que cerrar para unir de la misma forma que lo hicimos en este lugar y si queremos agregar otro hexágono, pues cuando cosemos o en este caso tejemos aquí podemos continuar por este borde Gracias por ver el video